Saludos, soy la profesora Alida Weber, directora del coro de niños de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini de Mayagüez. Me complace hoy en presentarle este mambo titulado Oye Cómo Va, de nuestro rey del timbar, Tito Puentes. Esto es una pieza que ha sido interpretada por diferentes artistas como Cheo Feliciano, Carlos Santana, Celia Cruz. Una pieza que ha tenido un montón de reconocimientos y premios en los billboards, etc. En un arreglo de Kirby Shaw, oye cómo va, que la disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!